Música Nos encontramos en una de las tantas áreas protegidas que tiene la provincia, se llama Punta Loma, es un área cercana a la ciudad de Puerto Madryn, distante de 15 kilómetros del centro de la ciudad, que alberga una colonia de lobos marinos y cormoranes roqueros o de cuello negro. Está abierto durante todo el año en una jornada de 8 a 20 horas y la gente puede visitarnos cuando quiera porque está todos los días abierto, aún se ha feriado, independientemente de qué día sea. Yo estoy en este área desde el año 2006, en estos 6 años se ha notado mucho el incremento de turistas nacionales, sobre todo en un fin de semana largo, de estos que se transfieren para que la gente pueda salir, mucho turismo regional y mucho turismo nacional también. Hemos pasado de días de tener 300 personas a 800, así que el incremento ha sido importante. Yo creo que la gente busca mucho un destino turístico de naturaleza últimamente. Tenemos turistas de todo tipo, la gente viene caminando, el que le gusta caminar, viene en bicicleta, el que le habrán cruzado algunos ciclistas por el camino, el que le gusta andar en bicicleta y después en su propio auto. El camino no tiene mayores dificultades, siempre con la precaución del caso porque es un camino de ripio, generalmente está en buen estado porque vialidad lo mantiene, así que hay diferentes maneras de llegar, no hay problemas. Gracias.